Enrique Dumas, del Quique de Buenos Aires. La gente que es brutal cuando se ensaña, la gente que es feroz cuando se mal, busco para ser títeres en su guiñón. La imagen de tu amor y mi esperanza es a mí. ¿Qué me importaba del pasado si tu alma entraba pura por venir? Dichoso, abrí los brazos a tu afán y con mi amor salimos de payasos a vivir. Fue inútil gritar, quería ser buena, fue estúpido aullar. La promesa de tu redención, la gente que es brutal. Te odio a todo el que sueña, lo burla y con risa despeña. Su intento mejor, tu historia y mi honor. Fue inútil gritar, lo burla y con risa despeña. En la feria bailaron la danza de horror. Fue inútil gritar, lo burla y con risa despeña. Fue inútil gritar, lo burla y con risa despeña. Fue inútil gritar, lo burla y con risa despeña. Fue inútil gritar, lo burla y con risa despeña. Solo fue una ansia, que tu alma perdone a mi vida, su intento mejor, de blanco al morir, llegará tu esperanza, vestida de novia ante Dios, como sonido. Bien, Quique, bien, 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 como siempre, tu es un pedazo, pero Quique.